¿Qué es el alfabeto? Un pequeñísimo ejemplo de lo que es un alfabeto que estaría formado por A, B. Sin embargo, el alfabeto puede ser cualquier conjunto finito de símbolos. Inclusive, en algunas ocasiones, podríamos llegar a tener la definición de un alfabeto establecido como un conjunto por comprensión, en donde se establece la forma de encontrar el conjunto por extensión, y ese conjunto por extensión sería el alfabeto. Ya iremos viendo poco a poco tanto algunos ejemplos de alfabeto como algunos ejemplos de los lenguajes que se producen con ese alfabeto. Entonces, ahí iremos viendo esas diferencias. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es el alfabeto. Otro concepto muy importante es el de la palabra. Una palabra siempre va a estar asociada a un alfabeto. Toda palabra, aquí, bueno, vamos a ver la palabra con una W, es una cadena finita o secuencia finita de símbolos que son del alfabeto, y esa secuencia se corresponde a lo que es una palabra. Adicionalmente, las palabras tienen una cardinalidad, es decir, el número de elementos que tiene la palabra, vamos a definirla como su cardinalidad. Aquí tenemos estos ejemplos de un alfabeto. Nuevamente, este es el alfabeto que está formado por A y B, por los símbolos A y B. Si tenemos palabras de tamaño 1 sobre ese alfabeto, pues podemos tener palabras como palabra la A solita o la B solita, porque son de tamaño 1. Si las vamos a tener de tamaño 2, pues puede ser cualquier combinación o concatenación de símbolos. Como ven aquí ya tenemos concatenaciones A, A, B, B, A, B, A, B, A, ¿ok? También pueden ser de tamaño 3 y todas las combinaciones que ustedes puedan considerar para tamaño 3. De tal forma que para un alfabeto que tiene dos símbolos, se tienen dos a la N palabras diferentes. Es decir, que nosotros podemos generalizar la cardinalidad con un alfabeto igual a M si existen M a la N palabras diferentes. Para poder ver esto, bueno, pues tendríamos que ir desarrollando más esta serie, ¿no? Palabras de tamaño 1 sobre un alfabeto 2, palabras de tamaño 2, tamaño 3, y aquí sucesivamente hasta N. Esto es dos a la N palabras, ¿ok? Esta es una forma muy general de determinar las palabras de un alfabeto. Sin embargo, estas palabras de este alfabeto están generándose en cualquier orden. Es decir, que no hay un conjunto de reglas que nos indique, pues, cómo se forman las palabras. Y esa parte es fundamental. Necesitamos el conjunto de reglas para determinar la formación de las palabras a partir de un alfabeto. Para eso, bueno, vamos a ver los autómatas finitos. Primero, esta es una de las primeras abstracciones que ustedes seguramente, si ya llevaron algún curso de matemáticas discretas o algún curso inclusive de compiladores, pues posiblemente llevaron autómatas finitos. Este es uno de los recursos básicos que se estudian en la ingeniería en computación cuando ustedes van a trabajar con lenguajes, ¿ok? Entonces, un autómata finito definido sobre un alfabeto está dado por un conjunto finito de estados. Dos subconjuntos, uno que es el I y otro es T, que pertenecen a Q. Este I y T significan I, conjunto de estados iniciales. T, conjunto de estados terminales. ¿Ok? Es el estado inicial y estado terminal. Normalmente, en los autómatas finitos, nosotros vamos a ver casi siempre un solo estado inicial. Y pudiera llegar a aparecer más de un estado terminal o un estado final. Y luego, va a haber un conjunto, este conjunto E, que es el subconjunto de un producto de estados por alfabeto por estados. Y básicamente, lo que denota son transiciones. ¿Ok? Vamos a ver esto con más detalle. Bien, aquí está definido en una forma más clara. Tenemos Q, el conjunto de estados. Tenemos el alfabeto con todos los símbolos de entrada. Este conjunto E, que es el subconjunto de Q, por el alfabeto por Q. O sea, Q no se les olvide que son los estados, y estos son todos los arcos o transiciones. ¿Sí? Y existe también el concepto de función de transición. La función de transición, podemos verla como aquella que tenemos para un estado y un símbolo del alfabeto, tenemos un estado siguiente en P. Dado un estado inicial Q y un símbolo del alfabeto, tenemos un estado siguiente, P. ¿Sí? El conjunto I es un subconjunto del conjunto de estados, y el conjunto T también es un subconjunto del conjunto de estados. I son los iniciales y T son los terminales. Estos conjuntos de iniciales y terminales no desaparecerán. Vamos a estudiarlos a lo largo de todo el curso, porque de igual manera, cuando nosotros veamos gramáticas, vamos a tener que distinguir entre los tipos de conjuntos y de símbolos con los que estamos trabajando. Bien, vamos a ver lo que es una transición para un automata finito. Vamos a tener un estado S1 y un estado S2. Una transición sucede entre un estado S1, un símbolo del alfabeto, y un estado siguiente. Siguiente. La transición también puede suceder hacia sí mismo. Podemos tener un tipo de arco que representa la transición. Pero siempre hay una representación de este tipo. Tenemos de S1 a S2 con un símbolo A. O, como en una función de transición, de S1 con A, lleva hacia un S2. Esto es lo que representa una transición. También nosotros vamos a estudiar lo que es el concepto de un automata finito determinista. Para que suceda el determinismo en un automata, nosotros vamos a ver que hay un requisito inicial, que es que el conjunto de estados iniciales, la cardinalidad de ese conjunto sea uno. Y por cada par de estado símbolo que pertenecen al producto de estados con el alfabeto, existe a lo más un estado Q, que pertenece a Q, tal que S con el símbolo nos lleve a Q. Esto, todo esto pertenece al conjunto de transiciones. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a tratar de explicar aquí y enseguida lo vemos de otra manera. Fíjense, yo voy a tener, voy a poner este ejemplo de un automata con un S1, S2, S3 y voy a poner aquí un SF. Entonces, estos, vamos a ver, ese F lo voy a definir como el final. Ahí está. Este lo voy a identificar como el inicial. Entonces, aquí vamos a ver que este automata finito va a ser una quíntupla que está formada por un conjunto de estados, un alfabeto, el conjunto de todas las transiciones, el conjunto de estados iniciales y el conjunto de estados terminales. Vamos a suponer que el alfabeto estuviera formado por A, B. Entonces, yo voy a poner aquí que esta transición se da de S1 con S2 con una A, de S1 con S3 con una B, de S2 con una A y de S3 con una B. Este es el automata. El determinismo, nosotros lo vamos a evaluar primero viendo que el conjunto de estados iniciales sea 1. El conjunto es la cardinalidad de ese conjunto. Aquí tenemos solamente S1, por lo tanto, la cardinalidad es 1 y eso se cumple. El siguiente, la siguiente condición dice que por cada par SA que pertenece a todo el conjunto del producto de Q por el alfabeto, existe a lo más un estado Q siguiente, este sería el estado siguiente, tal que SA, la función de transición nos lleva a Q. Bueno, aquí significa, voy a poner aquí todas las transiciones, voy a poner Q por el alfabeto, para todas las que existen, ¿ok? Tenemos S1 con A, también tenemos S1 con B, tenemos S2 con A y tenemos S3 con B. S1 con A, es esta, esta que está aquí, nos lleva a S2, ¿sí? S1 con B nos lleva a S3, S2 con A lleva a SF, que es el final, y S3 con B lleva a SF, entonces nos dice que por cada par SA, estos que están aquí, existe a lo más una Q, tal que la combinación de S con A lleve a una sola Q. No existe una sola repetición, aunque aquí tenemos dos que llevan a SF, estas dos SF, el par es S2 con A y S3 con B, o sea que no existen dos pares de S2 con A y S3 con A, o sea, no hay otro S3 con A, pero otro S2 con A que lleven a Q. Esto es la evaluación del determinismo, ¿sí? ¿En dónde no habría un determinismo? Por ejemplo, si de S2 a S2 hubiera una transición que tuviera a la A, o de S3 a S3 hubiera una transición con B, porque es S3 con B y S3 con B estarían llevando a diferente estado. Cuando tenemos la misma combinación de S3 con B y una va a SDF y la otra a SD3, esto es un no determinismo, ¿ok? Bueno, pero hay una forma más sencilla de obtener y de evaluar el no determinismo. Para eso, déjenme, les pongo las tablas, un momentito aquí. Aquí hay lo que se llama la tabla de transición. Aquí tenemos este automata que vamos a decir que comienza aquí en EQ0. Entonces, la tabla de transición, nosotros vamos a poner en la primera columna del lado izquierdo, vamos a poner los estados, todos los que haya, ¿no? Aquí van Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4, todos los estados, ¿sí? Y luego, en la parte superior de la tabla, todos los símbolos. Aquí, como ustedes pueden ver, tendríamos un alfabeto formado por A, B y C, ¿sí? Este es el alfabeto. Entonces, Q0 con A, o sea, este Q0 con A, nos lleva al Q1, ¿sí? Luego, Q1 con A no hay, Q1 con B lleva a Q2, luego Q1 con C lleva a Q3, este, perdón, Q1 con C no lleva a nada, Q2 con C, este Q2 con C lleva a Q3, Q3 con A lleva a Q4, que es este, y para el resto no hay, o sea, Q3 con B no tiene y Q3 con C no tiene. Y el Q4, pues no tiene nada, ¿no? Entonces, una de las formas sencillas para ver quién es determinista, es que en las celdas en donde se intersectan, en donde estamos viendo a qué estado llega una transición, si apareciera más de un estado sería no determinista, ¿sí? Pero este sí es determinista, entonces si aquí apareciera más de un estado para la misma combinación de estado con el símbolo, entonces sería no determinista, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero regreso entonces al siguiente ejemplo. Esto es para evaluar cuando un automata finito es determinista o no es determinista. El determinismo es uno de los temas más importantes que vamos a verificar en las máquinas, ¿ok? Bien, el siguiente punto es si el automata finito es completo o no. Entonces, nuevamente vamos a partir de esta definición. Un automata finito que está formado por esta misma quíntupla en donde vamos a tener conjunto de estados, el alfabeto, se dice que es completo si por cada par de estado con símbolo del alfabeto que pertenece a este producto de estados con alfabeto, existe una función de transición que especifica un estado siguiente para cada combinación posible de un símbolo de entrada, de A que pertenece al alfabeto y del estado SDI, que es el estado siguiente. Entonces, ¿esto qué significa, no? Y cómo vamos a determinar cuando un automata es completo? Significa, vean, aquí tenemos nosotros, todos estos estados son cuatro estados. Entonces, tenemos Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. Si Q0 tuviera transición con A, con B y con C y llegara a algún otro estado, estaríamos hablando de que es, para Q0 es completo. Si Q1 tiene con A, con B y con C, Q2 con A, con B y con C, con A, con B y con C, para todos los casos, para todos los símbolos del alfabeto, entonces es completo. De otra forma, no lo es. Eso es lo que significa esa definición. Por lo tanto, cuando ustedes ven, nuevamente, aprovechando la tabla de transición, cuando ustedes ven estos vacíos, como este, como este, que dice que Q0 con B no tiene ninguna transición, ¿ok? Q1 con C no tiene transición, no se diga este último, ¿no? Q4 no tiene transición con ninguna, con ningún símbolo. Por lo tanto, no es completo. Es determinista porque podemos ver que no hay ningún estado encimado, pero no es completo porque tiene muchas transiciones vacías. Eso es lo que nosotros verificamos si es completo o no. Ahora, pues ya estuvimos viendo los símbolos, pero bueno, se los comento aquí. Cada estado lo vamos a representar con un círculo y normalmente cada estado va a tener su identificador del estado. En algunas ocasiones vamos a ver como Q0, Q1 o en otras puede tener alguna T. Los estados pueden tener cualquier tipo de identificación, de tal forma que nosotros podamos hacer las tablas de transiciones y poder definir con mejor claridad todas las funciones de transición. El estado de inicio lo vamos a ver con esta flechita o con esta, dependiendo, ¿no? En algunas ocasiones con esta o con esta. El estado de aceptación o, aquí le vamos a poner o, estado terminal, es este doble círculo, ¿ok? Y la transición, nuevamente, pues la podemos ver de esta forma, que es un arco entre dos estados, pero con una etiqueta que se corresponde con un símbolo del alfabeto, ¿ok? Entonces, de los autómatas finitos, dos conceptos fundamentales vamos a comenzar a estudiar. Si es determinista o no, si es completo o no. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de la representación de un autómata, que es el mismo ejemplo con el que vimos si era completo o determinista. Y vean, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, todos son estados. Los estados los vamos a identificar normalmente con la letra mayúscula Q, ¿sí? El estado final o terminal con la letra mayúscula T y el estado inicial con la I, ¿ok? Entonces, esto es la anotación que veremos para trabajar con los autómatas finitos. Y pues aquí ya vimos este ejemplo particular de evaluación de si este autómata es determinista y si es completo. Vamos a ver más conceptos, ¿no? Aquí, en los autómatas finitos, vamos a ver un tema muy importante, que es la relación que guardan los autómatas con las cadenas. Sea la cadena una W o identificada de otra forma, nosotros vamos a aprender a determinar si un autómata finito acepta o rechaza una cadena. Para eso, para saber si la acepta o la rechaza, nosotros debemos procesar cada cadena. Si el autómata está en un estado final o de aceptación, recuerden que el de aceptación lo vamos a ver generalmente con ese doble círculo, después de que todos los símbolos de entrada de la cadena hayan sido consumidos, entonces la cadena es aceptada o reconocida. De otra forma, diríamos que es rechazada. Para que suceda la aceptación de una cadena, nosotros necesitamos, primero con la cadena, o sea, la cadena la vamos a procesar, comenzar en un estado inicial, y luego llegar hasta un estado de aceptación. Y lo que se haya consumido con el autómata, deberá tener una secuencia posible dentro del autómata, o sea, que se pudo haber llegado al, del inicial al final, a través del consumo de esa secuencia de etiquetas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Aquí ya tenemos un autómata finito, que es una tupla, recuerden, es una quíntupla de conjuntos, todos son conjuntos, en donde el conjunto de estados es Q0, Q1 y Q2. ¿Ok? Aquí los tenemos, Q0, Q1 y Q2. El alfabeto está formado por los símbolos 0 y 1. El conjunto de transiciones que tenemos es de Q0 con 0 llega a Q0. Bueno, en este ejemplo 1, esta E representa el conjunto de transiciones que hay. Entonces tenemos una transición de Q0 con 0 y lleva a Q0. ¿Ok? Esta representada aquí, miren, Q0 con 0 llega a Q0. ¿Ok? Luego, luego Q0 con 0, nuevamente, aquí hay un 0, acá hay otro. Entonces, Q0 con 0 lleva también a Q1. Lo tenemos aquí. Como ven, aquí ya de inmediato, estamos viendo que este es un autómata finito no determinista. cuando nosotros determinista. Cuando nosotros vemos este par de estados que coinciden con el mismo estado y símbolo, significa que es no determinista. Sí. Con el resto, bueno, aquí tenemos de Q0 con 1 nos lleva a Q0, Q0 con 1 a Q0, ¿no? Luego de Q1 con 1 lleva Q1 con 1 a Q2, ¿no? Sí. Y ya es todo. Entonces, también estamos viendo estos vacíos que tenemos aquí que nos dice que no es completo. ¿Ok? Entonces, este autómata ni es determinista ni es completo. Esas son las dos primeras cosas que vamos a revisar. Y la otra que nosotros queremos revisar es, bueno, ¿y qué tipo de cadenas acepta? ¿no? Imaginemos las siguientes cadenas. Aceptará tres ceros, aceptará dos ceros y un uno, tres ceros y dos unos, o un cero y un uno. Aceptar ¿qué significa? Veamos, el primer ejemplo que tenemos empieza en cero, entonces, si empiezo en cero, empiezo en el estado Q0, ¿sí? Entonces, en el estado Q0 estoy en el cero, ¿sí? Si tengo este símbolo primero, cero, si tengo un cero, sigue en el Q0 o en el Q1, vamos a suponer que llega al Q1 y este lo elimino. En Q1, si tengo un cero, el cero, aquí ya no tiene nada que hacer Q1 con un cero, no lo acepta, ¿ok? Esta no es aceptada. El cero, aquí podemos usar este el cero que es este arco, el cero y el uno, esta sí es aceptada o si es procesada. Ahora este bueno, nada más yo quería probar algunas cadenas para ver cómo esto se procesa, entonces, tenemos, siempre vamos a tomar desde la cadena que está hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Entonces, tomo el primer cero y lo proceso con el Q0, luego el segundo cero también lo proceso con este arco que tenemos aquí en Q0 y el tercero ya lo tomo con Q0 a Q1. Aquí nosotros lo que podemos hacer es estar marcando que pasamos a qué estado, ¿no? entonces, con este he consumido hasta Q1. Luego, de Q1 tenemos el 1, Q1 con 1 me lleva a Q2, pero todavía me sobra un 1 y yo no he terminado de consumir mi cadena. Entonces, el tipo de cadenas vean que va a aceptar este automata, vean, este es un cero, otro cero y un uno, esta sí la acepta, va a ser cualquiera que empiece con varios ceros y termine en un solo uno, ¿ven? Aquí puedo tener uno, dos, tres, cuatro y el uno, ¿sí? No acepta cadena vacía tampoco, también puede ser cualquiera que comienza con un uno, uno, cero y uno, por ejemplo, ¿no? Porque aquí yo puedo tener uno, uno, cero y uno. Entonces, esta es posible o tener unos, tantísimos unos como yo quisiera, un cero y un uno. Entonces, puede comenzar con puros ceros y terminar y terminar en cero y uno o puede comenzar con puros unos y terminar en cero y uno. También puede tener cero, uno, cero, uno, cero, uno y ser aceptada, ¿ok? Porque puede tener cero, uno, cero, uno, hasta el final tener un cero y un uno, ¿ok? Entonces, estas son cadenas posibles, pero hay cadenas que no puede aceptar y para todo ustedes van a ver aquí que hay obligatoriamente un cero y un uno para que finalice, ¿sí? De hecho, si tenemos exclusivamente el cero y el uno, esta es como la cadena mínima que puede aceptar porque puedo transitar del Q0 al Q1 con el cero y del Q1 al Q2 con el uno, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo, el automata finito estaría formado por el siguiente conjunto de estados que es el estado Q y el estado R. El alfabeto que me indica sería el cero y el uno, aquí nada más está usando el uno, ¿ok? La función de transición o el conjunto de transiciones que hay, pues básicamente es una porque nosotros tenemos aquí que Q con uno me lleva a R, ¿ok? Esta es la única. Entonces, mi tabla de transición la voy a hacer de la siguiente forma, de este lado pongo los estados y de este lado los símbolos, entonces, tengo Q y R y en símbolos pues tengo el cero y el uno porque está marcado un alfabeto de este tipo. Entonces, hacemos aquí la tabla completita y tenemos que Q con cero no tiene y Q con uno lleva a R, que R con cero no tiene y R con uno tampoco tiene. Por lo que nosotros estamos viendo aquí, bueno, aquí está la única transición que hay, este automata es determinista. pero para nada, vean, por estos vacíos no es completo, ok, es determinista pero no es completo. ¿Qué tipo de cadenas acepta? Pues este acepta una única cadena que es este el uno, ¿no? Solamente cadenas que tienen un uno están siendo aceptadas por este por este automata, es un automata muy, muy sencillo. Aquí tenemos nuestro conjunto de estados que está formado por Q y por R. El alfabeto es cero y uno, ok, luego las transiciones, el conjunto de transiciones va a ser igual a tenemos Q con cero lleva a R coma y Q con uno nos lleva a Q. Estas son todas las transiciones que hay. Entonces, para ver la tabla de transiciones, vamos a hacer lo siguiente, aquí pongo el estado y los símbolos aquí a la derecha, entonces va Q y R y en símbolos ponemos el cero y el uno. Entonces, hacemos bien nuestra transición. entonces, Q con cero lleva a R y Q con uno lleva a Q. R no tiene ninguna. Entonces, nuevamente, este automata es determinista pero no es completo. es determinista pero no completo. El tipo de palabras que acepta o que procesa, vamos a poner aquí, por ejemplo, aceptaría uno, dos, tres, unos y un cero o muchos más unos y un cero. También aceptaría el cero solito y las que no acepta palabras que no acepta, pues no acepta el uno solo, ¿ok? Tampoco una única secuencia de unos y tampoco aceptaría una secuencia de ceros, ¿no? A manera de ejemplos que acepta y que no acepta. Bueno, veamos un ejemplo más. Aquí sí, pues tenemos un ejemplo más amplio. el conjunto de estados tenemos al Q0, Q1, Q2 y Q3. El alfabeto que vamos a ver aquí es nuevamente cero y uno. Ahora sí vamos a manejar la tabla de transición en lugar del conjunto de transiciones porque ya son bastantes. Entonces pongo aquí tabla de transición. Primero comenzamos con los estados tenemos Q0, Q1, Q2, Q3 y ya. Y luego los símbolos pues es cero y uno. Entonces Q0 con uno es este de acá arriba Q0 con uno lleva a Q1 Q0 con cero este de acá lleva a Q2 y ya no nada más tiene uno y cero. Ahora el Q1 Q1 con cero lleva a Q3 Q1 con cero lleva a Q3 Q1 con uno es este lleva a Q0 ahí está. Luego Q2 con cero lleva a Q0 y Q2 con uno lleva a Q3 ¿Ok? Luego Q3 con cero acá está es este arco que va hacia lleva a Q1 y Q3 con uno lleva a Q2 Básicamente son ocho transiciones porque tenemos dos cuatro seis ocho flechitas y bueno pues son cuatro por dos ocho ¿No? Entonces como ven aquí este automata es determinista y también es completo es determinista y es completo ejemplos de palabras que acepta palabras que acepta vamos a ver como fíjense este es un caso muy especial en donde el estado inicial es un estado terminal es una cosa interesante aquí tenemos que el inicial es Q0 y el terminal es Q0 de tal forma que los dos pues son el mismo entonces cuando nosotros tenemos como estado inicial un estado terminal acepta una palabra un tipo de palabra que se llama la palabra vacía es posible que reciba el símbolo vacío o la palabra vacía la concatenación de cero símbolos ok esta es una palabra que acepta siempre que su estado inicial y su estado terminal coincidan ustedes tienen una palabra la posibilidad de tener palabra vacía que otra aceptaría pues acepta el uno uno no haciendo una transición de Q0 a Q1 y de Q1 a Q0 cuál otra aceptaría pues uno cero cero uno haciendo por ejemplo de Q0 a Q1 con un uno de Q1 a Q3 con un cero de Q3 a Q1 con un cero y luego de Q1 a Q0 con un uno tenemos uno cero cero uno esta también la acepta y alguna más larga que quizás quisiéramos por ejemplo es el uno cero uno cero uno cero uno cero estas son palabras que acepta ejemplo de palabras que no acepta cuáles son palabras que no acepta pues a ver cero cero si lo acepta pero cero 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 tres ceros no los acepta tres unos a ver uno dos tres tres unos un solo uno un solo cero o cualquier cantidad de ceros y unos en múltiplos de números impares por ejemplo el uno 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 o sea cinco unos no los acepta porque tienen que ir en pares a ver si es el uno dos tres cuatro cinco si o sea cinco unos consecutivos no los acepta cinco ceros consecutivos no los acepta o sea los números en ceros y unos consecutivos en enones no siempre en pares uno uno cuatro uno seis unos seis unos eso sí los acepta y bueno ya más adelante trabajaríamos con la parte de identificar el lenguaje ¿no? por ahora lo que tienen que estudiar es si es determinista si es completo tienen que saber hacer la tabla de transición e identificar palabras que acepta y palabras que no acepta entonces vemos un siguiente ejemplo este ejemplo vamos a ver tenemos el conjunto de estados es S1 y S2 ¿ok? aquí el alfabeto que vamos a manejar es igual el cero y el uno el conjunto de transiciones bueno este es chiquito son cuatro tenemos que S1 con cero lleva a S2 luego S1 con uno lleva a S1 luego el S2 con el cero lleva a S1 y finalmente S2 con uno lleva al S2 ¿ok? este es todo el conjunto de transiciones bueno con la tabla de transición nosotros podemos determinar si es completo y si es determinista ¿ok? entonces vamos a hacer la tabla de transición poniendo los estados que tiene S1 y S2 y los símbolos cero y uno entonces S1 con cero lleva a S2 luego S1 con uno lleva a S1 luego S2 con cero lleva a S1 y S2 con uno lleva a S2 entonces este es si es determinista y también es completo entonces nada más para poner palabras que acepta ejemplo de palabras que se acepta recuerden que como está el caso anterior tenemos estado inicial y estado terminal entonces este acepta la cadena vacía también acepta cualquier secuencia de unos acepta cualquier secuencia de unos con un cero con otra cualquier secuencia de unos y con un cero y nuevamente secuencias de unos o sea pueden poner por ejemplo un uno cero uno cero y uno o el mínimo el mínimo que acepta es el cero por ejemplo también es cero uno cero y palabras que no acepta acepta pues tendríamos a ver cualquier secuencia de ceros tres ceros no los acepto uno dos tres a ver tenemos uno dos tres exacto cinco ceros no los acepta unos cualquier secuencia de unos sí bueno aquí tendríamos con los ceros ejemplos o cero uno cero uno cero tiene que terminar los que no aceptara son un solo cero por ejemplo ese no lo acepta tres ceros cinco cero siete cero 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 cero